Pero realmente hay muchas personas que se preguntan, ¿la Comisión de la Verdad juzga? ¿La Comisión de la Verdad, pues, qué es lo que hace? ¿Solamente escriben un papel de la verdad y lo pasa a la Jurisdicción Especial para la Paz? Entonces, hablemos un poco para aclarar ese papel o esa función de la Comisión de la Verdad. Bueno, pues lo primero que yo diría en términos un poco, digamos, ilustrativos y pedagógicos es que la Comisión de Esclarecimiento y la Verdad hace parte del sistema de justicia transicional que se creó con el Acuerdo de Paz, que incluye también a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP, y que incluye a esta Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, incluye a esos tres organismos. También ese sistema de justicia transicional tiene una serie de mecanismos de participación y de apoyo digamos de organizaciones, instituciones de la sociedad, que ayudan en ese esfuerzo de ayudar con un sistema de justicia a la transición entre una situación de conflicto hacia una, digamos, situación en donde se busca resolver los conflictos de manera pacífica y de forma política. La Comisión de Esclarecimiento y de la Verdad, de acuerdo con, digamos, con el diseño que se hizo en ese sistema, se encarga, tiene varias tareas, incluso tiene muchas tareas para poco tiempo. Tiene la tarea de hacer una reconstrucción histórica lo más realista y objetiva posible, porque eso se habla de esclarecimiento. Tiene la tarea de ayudar a que entre diferentes sectores de la sociedad nos comuniquemos y trabajemos en diálogos que ayuden a la convivencia. Tiene la tarea también de ayudar a establecer unos referentes y unos patrones y unos mecanismos que nos ayuden a la no repetición de los hechos que han ocurrido en relación con el conflicto armado y con las violencias, sobre todo la violencia política en el país. En este sistema, la Comisión recibe testimonios de una cantidad de personas, de individuos y de instituciones, pero no está en la obligación, por ejemplo, de reportar y de mandar los testimonios que le dan, los archivos que consultan, los datos que recogen a otras instituciones. Porque, digamos, para garantizar la posibilidad de objetividad, de imparcialidad, en ese mecanismo se le otorga, digamos, ese privilegio de poder escuchar muchas voces, de poder recoger muchas voces, sin estar obligada, por ejemplo, a remitir a otras instancias de la justicia transicional o de la justicia ordinaria los testimonios, los datos, las informaciones, los resultados que ellos generan. No sé si esto ilustra un poco. Claro, profesor, eso es muy importante. Con lo último que usted dijo, pues no tiene la obligación de remitir ni a la justicia transicional ni a la justicia ordinaria. Entonces, eso que va plasmando la Comisión de la Verdad, eso que está escuchando de los diferentes actores, ¿a dónde va? O sea, ¿queda, digamos, archivado o pues eso no puede ser insumo? Porque pues muchos pensábamos que podría ser ese insumo justamente para mirar qué realmente pasó con el conflicto armado, qué incidencia tuvo este o tal actor frente a ello. No. Digamos, sí se convierte en un insumo tanto histórico como de memoria y también como un patrimonio público porque la Comisión, a partir de todos los testimonios, datos, informaciones que recoja, tiene el encargo de producir un informe. Y ese informe, pues, según lo que está pactado originalmente, lo tiene que entregar este año hasta final del año. Un informe que recoja todas esas versiones que ha escuchado, que recoja todos los testimonios que ha recogido, que creo que van más de 10 mil testimonios individuales, una cosa por ese estilo, o tenía unas aspiraciones de recoger cantidades de testimonios, además de toda la información, de todos los estudios y de todos los conocimientos que nosotros tenemos sobre el conflicto armado, todas las bases que tenemos de violaciones a los derechos humanos, de movilización y de resistencia por la paz. Ah, esto es una cosa importante que también hace la Comisión. La Comisión también está recogiendo, en medio de esas historias dolorosas, traumáticas, difíciles, complejas, que han implicado hechos de violencia y del conflicto armado, también se encarga de recoger y de documentar prácticas, experiencias, procesos de resistencia, de resiliencia, de construcción de paz por los mecanismos de negociación política. Bueno, hablemos de los comisionados. ¿Quién elige a los comisionados de la verdad? Digamos que hay varias personas que hablan, y lo vimos en el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, que critican mucho el hecho de esa ideología que puedan profesar o que puedan creer algunos de los comisionados, y dentro del encuentro el mismo hijo del expresidente criticaba esto. Entonces, que de alguna manera puede sesgar esa verdad que están plasmando. Entonces, quisiéramos saber, esos comisionados, ¿quién los elige? ¿Y qué tanta injerencia o qué tanto, digamos, puede contaminar esa verdad que están sacando de cada uno de los actores? Ok. Entonces, en principio, como muchas de las cosas que sucedieron tanto en el proceso de paz entre las FARC con el gobierno del presidente Santos, en el proceso como en el acuerdo, en los resultados y en los mecanismos que ellos desarrollaron, ellos hicieron unas propuestas muy, muy complejas, muy, muy juiciosas, buscando, digamos, garantizar la credibilidad, la legitimidad de organismos como la comisión. Ahora, eso, la selección de los comisionados actuales, un par de ellos han sido reemplazados porque desafortunadamente un par de comisionados también han muerto en este tiempo, pero eso fue un proceso de postulación en donde personas e instituciones o se postularon o postularon a otros por sus méritos académicos, por su experiencia con el conflicto, por su relación y su compromiso también con este país y con las regiones, con su vinculación con organizaciones étnicas, etcétera. Y fueron seleccionados por un equipo internacional que fue y miró todas estas postulaciones, no sé cuántas habrán recibido, y de allí se nombraron a este grupo de comisionados que hay ahora. Por supuesto, una de las críticas, y eso no lo podríamos tapar con las manos, una de las críticas que se han hecho a la comisión tiene que ver con la conformación y la perspectiva que representan algunos de los comisionados que están allí, que han sido criticados pues por sus inclinaciones hacia cierto tipo de perspectivas ideológicas, por su compromiso y relación con cierto tipo de comunidades y de víctimas, con cierto tipo de regiones periféricas, etcétera. Nosotros, pues desde mi perspectiva, creo que nosotros en este país deberíamos aprender profundamente que aquellas perspectivas, aquellas miradas, aquellas formas de entender y de ver la realidad del país, que puede tener algunas tendencias e inclinaciones, pues son totalmente respetables y que por fuera, digamos, de esas tendencias hay unos mecanismos y hay también unas construcciones de normas y de institucionalidad que buscan que este tipo de instancias procedan de la mejor manera para todo el país. Por supuesto que hay algunos, algunos de los comisionados que uno podría decir, pues tienen una cierta perspectiva de experiencia que se inclina más por unos sectores de la sociedad y que pueden ser criticados por otros, pero en términos generales, yo creo que ellos han trabajado unas reglas de juego en la construcción de una institucionalidad que les permita la mayor objetividad, la mayor imparcialidad, la mayor transparencia y la mayor inclusión también de voces y de perspectivas dentro de la comisión. Profesor Barón, cordial saludo. Digamos, con todo esto, digamos, ya entendiendo de cierta manera su naturaleza, sus objetivos, su misión, cómo son, digamos, elegidos o cómo se conforma el tema de los comisionados, yo creo que es importante también comenzar a hacer un ejercicio quizás muy pedagógico para todos los colombianos, ¿no? Porque yo creo que nos falta muchísimo comprender muy bien, digamos, los alcances y también la misionalidad de este tipo de estructuras que salieron a partir de los acuerdos, porque mucha gente, digamos, en estos días que se presentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues, digamos, ha tomado esta presentación de él allí o esta exposición no formal, primero como si fuera casi un escenario judicial, me parece a mí que en el imaginario hay algo de esto, un escenario político y un escenario quizás que no está acorde por el tema de la comisionada, por lo que se presentó con los trinos de ella en el año 2017, o sea, me parece a mí que se desnaturalizó esto. ¿Cómo hacemos precisamente para blindar y para seguir haciendo esa pedagogía para entender muy bien cuál es la misionalidad y cuál es el objetivo de la comisión? Digamos, quitarle ese carácter, no es vinculante judicialmente, no va a tener, digamos, alcances penales, tampoco verlo como un escenario político ni de representación política o electoral a futuro, o sea, ¿cómo podemos hacer para brindarle que los colombianos sigamos entendiendo muy bien su papel y su naturaleza para no desvirtuarla? Bueno, pues Camilo, gracias por la pregunta y quizás lo primero que yo diría es que nosotros, en un país como Colombia, que ha estado marcado por décadas de violencias políticas, de conflicto armado, de expresiones no institucionales, de grupos de justicia privada, etc., nosotros deberíamos trabajar en tres cosas. Uno, en términos generales, en humanizar tanto la política como lo que nos ha pasado, es decir, que estos hechos y estas historias y estas memorias nos han sucedido a seres humanos con faltas, con errores, con defectos, con desaciertos, con problemas, que esto no es un asunto de angelitos, y mucho menos cuando estamos hablando de un asunto tan complejo como un conflicto armado, y que le bajemos un poco a la idealización, al maximalismo, pero también que le bajemos un poco a las altas expectativas que descargamos en cierto tipo de procesos y experiencias, como este proceso y experiencia que estamos viviendo con la justicia transicional, que también nos demos los tiempos para poder avanzar y profundizar en espacios como estos, porque, miren, les digo una cosa, les voy a hacer una comparación a nivel mundial, en el mundo han existido como unas 40 comisiones de la verdad formales. En Colombia, en la historia del conflicto, desde la primera comisión que tuvimos por allá con Falsborda, con el profesor Umaña, desde los años 60, hemos tenido casi como 14 o 15 comisiones que han tratado de esclarecer y hacernos comprender qué es lo que nos ha pasado. Nosotros necesitamos darle tiempo, necesitamos arropar, necesitamos cuidar y ayudar a que estos espacios profundicen y nos brinden referentes comunes, que nos permitan por lo menos llegar a acuerdos mínimos también de lo que ha pasado en nuestra historia, para que eso nos permita en el presente y en el futuro proponer salidas también humanas al quehacer político, salidas humanas a la resolución política de los conflictos. Creo que un ejercicio de pedagogía en esa línea, de entender también que la política es una actividad humana, con errores, con problemas, con problemas serios como los que ha tenido el país, que ha juntado además la política con las violencias, que necesitamos ir y fortalecer espacios de estos que nos permitan, por un lado, entender mejor qué es lo que nos ha pasado, pero proponer salidas que se correspondan con la profundidad y con la complejidad y con lo doloroso de lo que nos ha sucedido. Sí, es que como colombiana que soy, uno lo ve como difícil. Este es un país que está polarizado totalmente y como lo hemos dicho en esta entrevista, algo que llamó mucho la atención, es eso, que se sacaban como los trapitos al sol de por qué pensaba en esto antes y por qué pensaba ahora, bueno, en fin, sobre el tema ideológico. Entonces, cualquier tipo de manifestación que haya tenido uno en su vida privada y en las redes sociales que están a la orden del día, pues fijarse bien en eso, pues lo van a sacar en su vida pública. Entonces, ¿qué tanto de verdad estas comisiones de la verdad pueden servir para eso, profesor? Lo que usted dice, esos acuerdos, llegar a unos acuerdos mínimos cuando hay una polarización que es lo que nos está dejando a eso, a llegar a ese tipo de acuerdos. Pues, otro de los asuntos claves que tiene que ver con tu pregunta, Sonia, es, nosotros tenemos que aprender a jugar y a respetar con la institucionalidad que tenemos vigente. Nosotros, en medio de tanta polarización, en medio de tantos dolores, en medio de tantas pasiones enardecidas, en medio de tantos odios, nosotros nos resistimos a aceptar el hacer de las instituciones. Por ejemplo, desde mi perspectiva es muy grave que un personaje como el expresidente Álvaro Uribe, inicie un espacio de conversación con la Comisión deslegitimando y quitándole la credibilidad y el carácter institucional que tiene un organismo como estos. ¿Por qué? Porque mal o bien hecho, las reglas de juego que se construyeron y se pactaron con el acuerdo de paz y que luego fueron ratificadas, mal o bien, pues son las reglas, las institucionales que nosotros tenemos en este momento. Y nosotros deberíamos acostumbrándose a aprender que pues las reglas y las lógicas y los poderes políticos se transforman desde adentro. Si nosotros no estamos de acuerdo con ellas, pues por supuesto uno debe pelear y debatir para que eso se transforme. Pero le toca ir y jugar con esas reglas. Uno no puede ir y decir que uno juega a fútbol con estas reglas mientras lo favorezcan y no juega cuando no lo favorece. O que uno acepta por ejemplo fallos de la corte o de la justicia mientras uno está de acuerdo o con la perspectiva ideológica, política o intelectual o ética que eso representa, pero que no está de acuerdo cuando eso no le corresponde con sus propios principios y valores. Creo que tenemos que hacer una pedagogía profunda de respeto y de juego a la institucionalidad y a las reglas de juego que tenemos, que son profundamente perfectibles y que son profundamente complejas en un país que ha vivido un conflicto de larga duración de muchos actores, de unas complejidades impresionantes y que tiene unos efectos. Usted no se imagina los efectos tan tremendos que eso tiene en el tejido social, en el desarrollo social, sobre todo de las periferias. Lo que sucede en nuestras ciudades y en algunos lugares de nuestras ciudades que son periféricos no se parece a lo que sucede en algunos centros académicos, políticos, económicos de nuestro país. Y ese tipo de complejidades deberíamos entenderla. Y si no le jugamos a una cierta institucionalidad y a un cierto respeto de las reglas que tenemos de juego, así nosotros no la hayamos construido, así no haya sido la tendencia ideológica o política de nuestro gobierno, pues ¿cómo vamos a hacer para avanzar en la construcción de unas condiciones, en una situación que nos ayuda a resolver los conflictos de manera no violenta? ¿Debería, profesor, haber impedimento moral o jurídico para poder ser comisionado de paso? ¿Es muy difícil? Pues no sé. Es que si tú también construyes, por ejemplo, unas reglas de juego para hacer el proceso de selección de los comisionados, y hay un organismo competente, internacionalmente reconocido, que vaya a esa selección, pues que a uno le gusten o no los comisionados que están allí, pues eso es una cosa. Si un espacio como la comisión empieza a jugar con unas reglas de juego que no corresponden al espíritu del acuerdo, a la constitución de nuestro país, a los pactos de derechos humanos y a los pactos que hemos hecho internacionalmente por la paz y por la negociación política de conflictos, pues uno puede entrar a debatir y a cuestionar ese tipo de cosas. Pero en este momento, yo sinceramente creo, con todas las disputas y divergencias que tenemos con muchas de las acciones de la comisión y con muchos de los comisionados, nosotros tenemos que arroparlo y proteger la institucionalidad que eso representa para que ojalá puedan hacer el mejor de los trabajos posibles, sabiendo además que, por ejemplo, en cuestiones de memoria y de historia, los asuntos no se resuelven en tres años, son asuntos de décadas, y que ellos quizás van a poder sembrar una semilla, van a recoger muchas de las semillas que hemos sembrado en otros momentos, que nos permitan clarificar y entender qué es lo que nos ha pasado, en dónde es que nos hemos equivocado, también en dónde hemos acertado, para que de esa manera podamos reconstruir un poco de las reglas de huevo, no solamente de nuestros marcos institucionales, sino también de la vida cotidiana, donde tenemos unos marcos éticos y morales también totalmente complejos y en algunos casos bastante descocidos, bastante fracturados. Yo sigo con el tema del deber ser, ¿no? Ah, del deber ser, ok, bueno. De resguardar siempre la institucionalidad, en este caso la comisión. Vimos, por ejemplo, en esta presentación o en este diálogo no formal con el presidente Álvaro Vélez, pues creo yo que se desvirtuó de cierta manera, o sea, terminaron hablando incluso del caso de EPA Colombia, o sea, no sé si está bien o está mal, yo no soy quien para juzgar, pero creo yo que estaban como para otros temas, pero terminó saliendo esto por un tema de inoperancia y un tema de no justicia en este país y sigue siendo, digamos, en estos escenarios también un tema clave. Pero es válido, digamos, hablar de este tipo de cosas, no sé si fue acertado o no la presencia, acertado o no la presencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez por cómo se dio todo. Pero, no sé, ha sido, digamos, bueno este capítulo que acabamos de vivir, con lo que se dijo, con la actitud, con la presencia, no sé, no sé cómo lo podemos ver si eso realmente desvirtúa o desnaturaliza más el tema de la comisión o la fortalece, no sé cómo lo podemos ver. Pues, bueno, Camilo, a lo pasado pasado, pues ya pasó, ¿sí? Personalmente y académica y éticamente, yo, por ejemplo, hubiera preferido que un evento como esto no hubiera pasado de la manera en cómo sucedió y de la manera en cómo se transmitió y en cómo se desarrolló, ¿sí? Porque, pues esto deja un sabor, un muy mal sabor en términos de cómo está procediendo la comisión, en cómo se le está dando protagonismo y voz a personas como el expresidente Uribe, a las versiones y perspectivas que él representa, etcétera, etcétera. Creo que este, que este evento nos debe llamar, digamos, a la reflexión y a reparar y resolver asuntos que hay que resolver. Yo creo que la comisión de la verdad venía siendo muy, muy cautelosa, venía trabajando de manera un poco más sigilosa, más íntima, más callada, pero pues por las mismas demandas que tiene este mundo contemporáneo de visibilidad y de presencia mediática, ellos han venido abriendo muchos espacios en donde, en algunos casos, dada la delicadeza de los asuntos que uno está tratando, pues debería tener unos espacios mucho más cerrados, unos espacios más privados, que permitan a todas las partes también procesar de lo que se está hablando y de lo que se está analizando. Y, pues, quizás esto también es un llamado de cautela a la misma comisión, un llamado a los comisionados y a la comisión para que, digamos, nosotros estamos, desde mi perspectiva, estoy muy atento y también colaborando, ayudando a que el informe que ellos van a presentar sea lo más profundo, lo más novedoso, que nos enseñe cosas quizás que nosotros no nos hemos querido decir a nosotros mismos. Pero creo que eso llama a un mayor cuidado de este tipo de procedimientos y también a una profunda labor pedagógica para que la gente no confunda que asuntos como la impresionante impunidad, que es uno de los ejes graves de los procesos y de la trayectoria y de la historia en el país, uno crea que se van a resolver en un espacio público. Y, bueno, pues, esto también nos llama a reflexionar profundamente sobre dos cosas. Uno sobre lo que mencionaba Sonia ahora de esta profunda polarización que tenemos aquí en el país, de todas las partes. Polarización que no contribuye a los diálogos y a los encuentros para de verdad escuchar a los otros. O sea, nosotros tenemos profundos problemas de reconocimiento y de escucha a la otredad. Y entonces eso nos hace un llamado fuerte para la escucha a los otros. De todas las perspectivas, de todos los tintes políticos, de todas las ideologías, de todas las etnias, de todos los sexos y géneros. ¿Sí? Y un llamado a que nosotros también afinemos los procedimientos para que las conversaciones en las que nos embarcamos, para que las iniciativas en las que nos embarcamos no resulten alimentando esa polarización y que empiecen a tentar o a debilitar el trabajo tan importante de un equipo y de una institución tan importante como es la comisión y de los próximos resultados que ellos deben presentar. Profesor, y hablando con los muy buenos días y hablando precisamente sobre ese informe y ese resultado que debe entregar la comisión, se ha solicitado por parte de varias organizaciones y por parte de la misma comisión de la verdad ampliar el mandato, porque eran tres años, pero se ha dicho que pues en tres años no es suficiente para poder llegar a ese compilar o bueno, tener toda esa información que ellos han ido recibiendo y escuchando todos los sectores. Además, también se ha dicho que la amplitud de este mandato sería interesante para que ellos después de que tengan el informe final puedan socializarlo también en los territorios. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué tan prudente es poder ampliar este mandato? ¿Cuánto tiempo sería ese tiempo que se podía ampliar? ¿Cuántos años más o meses para poder tener ese informe final y poderlo socializar? Pues yo, digamos, desde mi perspectiva yo lo primero que creo es que ética, legal, moral, académicamente hay que ir y cumplir con los primeros compromisos que tiene ese mandato y cumplir con lo que, digamos, con la tarea que fue encomendada y en la que han venido trabajando de manera muy ardua y compleja en la comisión. Aquí recuerdo las palabras de varios académicos nacionales e internacionales que una de las cosas que han dicho es que nosotros quizás la principal labor de esta nueva comisión de la verdad y del esclarecimiento quizás es dejar una estructura básica, una estructura institucional que pueda perdurar en el tiempo para que nosotros podamos seguir recogiendo y reconstruyendo nuestra memoria, pero sobre todo seguir construir consensos y acuerdos sobre el pasado. Porque es que si nosotros no construimos acuerdos y referentes sobre el pasado, vamos a seguir patinando en el presente y en el futuro. Por ejemplo, si nosotros no llegamos a un acuerdo, si lo que nos ha pasado ha sido un conflicto político armado, o ha sido una amenaza terrorista, o ha sido una guerra civil, etcétera, pues ¿cómo vamos a pretender resolver un asunto que no terminamos ni de comprender y aceptar ni de consensuar? Y si no, y eso para hablar de lo más grande, y si ustedes se imaginan ahí todos los matices que se pueden desprender desde las perspectivas más locales y periféricas. Yo creo que hay que apostarle, no sé, en este momento no sabría si por la permanencia de una comisión, pero sí por la permanencia de unas estructuras que nos permitan seguir construyendo referentes objetivos profundos, realistas, verosímiles sobre lo que nos ha pasado, que nos permitan que nos sirva como referente a la mayoría de los colombianos y por supuesto que siga como un lugar de debate y de disputa, porque así son las memorias, así es la política, y las memorias y la historia son profundamente políticas. Entonces que nos permita tener una estructura que nos dé la posibilidad de seguir avanzando en eso. Miren, en muchos países del mundo estos procesos de construcción de memoria y historia han durado décadas. Nosotros que somos sui generis en una cantidad de cosas, lo estamos haciendo en caliente, incluso sin que hayamos resuelto eso, que puede ser el conflicto político armado y las derivaciones o las ramificaciones que eso ha tenido a nivel nacional y local. Entonces, desde mi perspectiva, yo sí creo que hay que pensar seriamente en cómo se mantienen unas estructuras para que nos sigan ayudando a construir esos procesos de memoria y que articulen instituciones como todo el legado que nos deja el Centro Nacional de Memoria Histórica, con toda esa historia que se inició con el Grupo de Memoria Histórica hace más de 10 años y que ahora sí se puede articular también con todo el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad. Profesor, y ya para terminar, ¿cuál es su opinión frente a la propuesta que hizo el expresidente en ese encuentro con los comisionados de la verdad sobre una amnistía general y que es prácticamente como borrón y cuenta nueva? La propuesta que hizo él pues hace referencia a esos mecanismos de extinción de esa acción penal como los tuvo después del acuerdo pues las guerrillas de las FARC. Entonces, no sé qué piensa usted porque pues son muchas cosas que salen de esta propuesta, los tiempos, qué tiempos serían para darles amnistía a las personas que cometen los delitos, qué delitos serían ahí que entrarían dentro de esta amnistía porque él puso ahí en ese encuentro el ejemplo de Pacolombia, que le dieron una cárcel por cinco años y también habla sobre los violadores de niños que no pagan cárcel. Entonces, como para hacer una amnistía general, borrón y cuenta nueva. ¿Qué opina? Pues, a decir verdad, a mí me parece una salida profundamente simplista, profundamente también polarizada y polarizante. Yo, antes que... Pues, en realidad ni siquiera sabe uno exactamente a qué se refiere una amnistía general y un borrón y cuenta nueva, pues habría que también ir y preguntarle al expresidente a qué se está refiriendo de manera más concreta. Pero yo diría, mire, nosotros hemos avanzado no solamente en el proceso de paz con las FARC, sino en procesos, de negociación con otras organizaciones paramilitares y de autodefensas y otros grupos guerrilleros en el pasado, que nos muestran, digamos, un desarrollo muy interesante hacia la justicia transicional. O sea, hay un conocimiento, hay unas elaboraciones, hay toda la construcción de unos marcos éticos, políticos, filosóficos que deberíamos profundizar antes de proponer cosas como tan apresuradas, de una amnistía generalizada, borrón y cuenta nueva, porque yo creo que eso tampoco es la solución. Porque es que si nosotros no resolvemos el problema de la justicia y de la asunción de responsabilidades, que es muy grave y muy serio y muy profundo en nuestro país, pues eso nos va a seguir acompañando como una sombra, como una pesadilla, como un ruido que no nos va a dejar, digamos, estar tranquilos y resolver y avanzar, digamos, en una perspectiva de construcción, digamos, colectiva de reconocimiento de los otros y de reconstrucción de un proyecto de nación que no tenemos. Bueno, profesor Luis Fernando Barón, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad, es decir, le agradecemos por haber estado con nosotros. No, pues espero que esto les haya sido útil y sobre todo pues para ayudar a la comprensión y al análisis de este tipo de situaciones tan importantes en este momento para nuestro país. Muchas gracias, profesor, y un feliz día. A ustedes muchas gracias por la invitación. 8.46 minutos de la mañana, pues ahí está este análisis. Primero para saber pues como esas funciones, esos objetivos que tiene esta Comisión de la Verdad, que como lo decíamos, nació el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno nacional en el año 2016 y se creó pues esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Que a raíz de este encuentro con el presidente...